TAN GRANDES COMO POSOTROS TAN GRANDES COMO POSOTROS TAN GRANDES COMO POSOTROS TAN GRANDES COMO POSOTROS Y LAS PORRAS COSES EN CADA DÍA Y EN CADA INSTANTE VERÁS POR TU VIDA YO QUIERO SERTE FIEL Y ENTREGARTE TODO LO QUE TENGO A TI SEÑOR QUIERO AMARTE COMO TU ME AMAS COMO TU ME AMAS MI SALVADOR MI PODER AMAR A LOS EN MÁS COMO TU ME AMAS O BUEN DIOS Y ASÍ MOSTRAR QUE TU GRAN AMOR TAN GRANDES TU AMOR TAN GRANDES TU AMOR TAN GRANDES TAN GRANDES TU AMOR TAN GRANDES Y LAS PORRAS COSES EN CADA DÍA Y EN CADA INSTANTE ME DAS OPORTUNIDAD YO QUIERO SERTE FIEL Y ENTREGARTE TODO LO QUE TENGO A TI Y ENTREGARTE QUIERO AMARTE COMO TU ME AMAS COMO TU ME AMAS COMO TU ME AMAS COMO TU ME AMAS COMO BUEN DIOS Y así mostrar, tu gran amor. Yo quiero serte fiel, y entregarte todo lo que tengo a ti. Señor, quiero amarte como tú me amas, oh mi salvador. Y poder amar a los demás como tú me amas, oh buen Dios. Y así mostrar, tu gran amor. Y así mostrar, tu gran amor. Y así mostrar, tu gran amor.